Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. En los dos días previos os he traído los dos mejores mazos del mundial de Magic, es decir, Esper Midrange y Grixis Midrange, sus respectivas combinaciones de tres colores basadas fundamentalmente en el color negro. Hoy os traigo otro mazo que también tiene color negro, pero no es lo importante. Lo importante es que es un mazo tribal de clérigos, es decir, que hoy nos salimos un poquito del metafuego habitual, de los mazos que juega todo el mundo, y vamos a intentar jugar un mazo original y divertido que puede igualmente dar bastante guerra en estándar y que, bueno, pues bueno, unas cuantas victorias os va a dar también, aparte de unas cuantas alegrías, ¿no? Muy original, nadie lo está jugando, por tanto es algo distinto, así que, bueno, vamos a intentar ir mezclando este tipo de vídeos de unos días jugamos mazos del meta, otros días no, un poco de variedad y todo eso, también a veces traemos algún otro mazo, algún otro formato. Intento, bueno, pues eso, que el canal sea lo más variado posible y entretenido y que siempre tengáis una excusa para entrar aquí y disfrutar del contenido. En breve sale la nueva colección de Magic, la guerra de los hermanos, The Brothers War, en unos poquitos días, así que en breve nos pondremos ya manos a la obra, a analizar las nuevas cartas que saldrán y a ver qué nos depara la nueva colección. Ya he visto por ahí algún spoiler, ¿vale? Alguna carta de la nueva colección y debo decir que me está pareciendo de un nivel espectacular. Esperemos que no esté demasiado rota las cartas porque estoy viendo cartonazos tremendos, pero ya hablaremos de ello en los próximos días. Hoy aquí nos traen los clérigos y tenemos varios clérigos muy interesantes en este mazo. La verdad es que la estrategia es muy sinérgica, es muy curiosa. Tiene parte de mazo de temática de ganar vidas, pero luego también tiene parte de temática del mazo de cementerio o de meter criaturas desde el mazo al juego directamente gratis, o sea, una cantidad de cosas loquísimas. Vale, vamos a empezar en orden por los costes. Ya sabéis que como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena por si queréis jugarlo o probarlo. Primero, veterano en un arca, es clérigo, por tanto en un mazo de clérigos parece que tiene cabida. Siempre que entra una criatura en juego bajo tu control ganas una vida. Y luego también lo puedes jugar desde el cementerio, en cuyo caso es un 1-1-1-1 que cuando mueren tus criaturas ganas una vida. O sea, el caso es que esta criatura siempre va a hacer ganar vidas, ¿no? Y también tenemos Ministra Viajera, que también es clérigo, 1-1 por 1, pero lo importante es que la podes girar a velocidad de conjuro, ¿vale? No puedes activar su habilidad como un instantáneo como es lo normal, sino que tiene que ser con la pila vacía durante tu fase principal. Le das más 1-0 a una criatura, que puede ser ella misma, y ganas una vidita. Esa vidita es lo que nos interesa. Hombre, el más uno más cero tampoco está mal, pero la vidita es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos Voz de los Benditos, cuatro copias. Esta criatura puede ganar partidas ella sola. Va a ganar contadores más uno más uno siempre que ganes vida. No por cada vida. Cada vez que ganes vida, sea una o cincuenta. Con cuatro contadores gana Volar y Vigilancia. O sea, sería un 6-6 Volar y Vigilancia si llega a cuatro contadores. Y si llegas a 10 también gana Indestructible. O sea, realmente al final se convierte en una criatura casi inmortal, ¿no? Es una carta que puede ganar partidas ella sola y es la razón de la temática de vidas que estaba comentándoos al principio. Vale, primera parte del mazo, temática de vidas y tal. Segunda parte del mazo, vamos a hablar... Bueno, de hecho, mira, voy a colocar la temática de ganar vidas en un lado y ahora la temática de cementerio. Temática de cementerio, pues digamos, una misionera pirexiana que también es clérigo y bien podrías llevar dos, tres o incluso las cuatro misioneras pirexianas porque es una carta con muchísima calidad por dos. Dos, tres vínculo vital. Está genial. Y si la estimulas, además, reanimas una criatura del cementerio. Bueno, la devuelves a la mano, esa ventaja de cartas, ¿no? Digamos, primera cosita relacionada con cementerios con esta misionera pirexiana. Y ya que estoy hablando de todo eso, hablemos ya del ejemplar de serra. Ejemplar de serra no es clérigo, pero es absolutamente bestial en un mazo en el que la mayoría de las cartas son permanentes de coste tres o menos. Te permite jugarlos directamente desde el cementerio, así que a veces no te importa que estén mueras las criaturas. Ya digo, no es clérigo, todas las criaturas del mazo van a ser clérigos excepto esta, pero funciona muy bien. Vale, seguimos con temática relacionada con cementerio. Bueno, vamos a poner con reanimación. No es cementerio propiamente dicha, pero reanimación. Sacerdote del rito de la sombra. Esta es la carta, el jefe, digamos, de los clérigos, porque le da más uno, más uno a los otros clérigos. Por dos es un dos dos, así que está estupendo, pero además de ser bueno de por sí, puedes pagar cinco y sacrificar otro clérigo. Tiene que ser otro, distinto. Para buscar en tu mazo una criatura negra y ponerla directamente en juego. ¿Qué criatura negra vas a querer poner de la biblioteca en juego directamente gratis? Así, bueno, pagando cinco y sacrificando un clérigo. Esta, la babosa, el rastro tóxico, el corrosivo. Por siete, un siete, siete, que hace de todo. Al final de cada turno le pones un contador de fango, que da menos uno, menos una a todas las criaturas enemigas. Además, siempre que muere una criatura enemiga pones un token uno, uno, y puedes pagar azul y negro y sacrificar una babosa, de esos tokens uno, uno que pones, para robar una carta. Bueno, que eso posiblemente no vaya a ocurrir, porque ni siquiera llevamos azul. Así que se podría llevar un mana azul en el mazo para aprovechar su habilidad, pero bueno, no merece mucho la pena tampoco. Si queréis, bueno, tampoco es nada del otro mundo, podríais cambiar si queréis. Es que no va a salir. De todas maneras, tenemos justo esta tierra que busca islas. Se podría meter una isla en el mazo y más los dos escaparates. A lo mejor alguna vez tienes el mana azul para el rastro tóxico, pero tampoco es muy preocupante. Si esta criatura negra ya la has robado o ya te la han matado o lo que sea, pues puedes buscarte cualquier otra criatura negra en el mazo. Bien, entonces, continuemos. Ahora, tenemos algunas otras criaturas que simplemente aportan valor en general. A ver, Elías, Elasilcor, perdón, peregrina sádica, que es clérigo por dos, es un 2-2 con toque mortal. Es legendaria, por eso llevamos solamente tres copias, pero siempre que entra una criatura bajo tu control, ganas una vida, pero siempre que muere, el rival pierde una vida. La podría haber puesto aquí en el saco de ganar vidas, porque en el fondo funciona similar, así que la vamos a poner, pero también es un gancho carne, básicamente. Es una especie de gancho carne sin matar cosas, pero que cuando mueran cosas hace cosas, ¿no? O cuando entran en juego, no está mal del todo. Puede hacer un poco esa función de que hacía antiguamente el gancho carne, ¿no? El caso es que en este mazo funciona por la temática de ganar vidas, pero también por la de hacer perder vidas al rival y acabar ganando la partida con ella, ¿no? Tenemos también por aquí el purificador de Markov, con vínculo vital, como estábamos comentando antes, y que te puede dar un poquito de ventaja de cartas. Esta de aquí ya la voy a dejar en este bloque de son clérigos útiles, ¿vale? El mazo lleva clérigos útiles, como el purificador de Markov, como por ejemplo el pacificador ungido, ves la mano del rival, le elevas el coste de una carta, está estupendo, 3-3 vigilancia por 3, está estupendo, como digo. Supervisor motivante, no lo voy a poner en lo de ganar vidas, porque yo creo que es casi más importante que la vidita que te da la carta que robas. Por otro lado, es un 2-1 vuela que robas carta y que te da una vida que puede funcionar bien con la voz de los benditos, está estupendo. Y por último, pues una copia de Herren, que es una legendaria muy complicada de hacer funcionar, pero si consigues tener exactamente 13 vidas al final del turno y pagas 6, se da la vuelta y se convierte en un 6-6, vuela, arroya, vínculo vital, con el cual si sacrificas otras criaturas robas cartas, ¿vale? Bastante bruto. No va a ocurrir, pero por soñar, ¿no? Y además por 3, es una criatura 2-3 que cuando entra en juego o cuando ataca, siempre que el Herren entre en juego u otro humano que no sea ficha muera, pierdes una vida, ¿vale? Pero creas un token de humano 1-1. Y además puedes pagar 2 para que el único objetivo que controles gane la habilidad de vínculo vital hasta el final del turno. Es una carta que hace muchas cosas y todas las hace bastante bien. Es una carta que no se juega porque no encaja en ningún mazo, pero no es mala en absoluto, ¿no? Aunque no la hayáis visto jugar nunca. De hecho, claro, no me sabía ni bien el texto, o sea, es una carta que hay que releerse. Y por último, Removals. Tenemos 4 copiazas de Agarre Infernal. En este mazo no te importan nada las 2 vidas que pierdes, porque te sobran las vidas por todos lados. Y 2 copias de Emperatriz Arante, sencillamente, pues porque creo que cualquier mazo con blanco se puede permitir llevar a Emperatriz Arante. Es buena en todas las situaciones. Siendo agresiva, siendo defensiva, lo hace todo, digamos, hemos hablado tanto de ella que no voy a hablar más. Venga, vamos a jugarlo. Es un mazo que no os va a llevar a Mítico. Bueno, a ver, yo qué sé, a lo mejor si lo jugáis muy bien, lo jugáis muchas horas, muchas partidas, si insistís y tal, a lo mejor podéis llegar a Mítico, pero no sería el mazo que yo recomendaría para llegar a Mítico. Ahora bien, no todo en la vida es ganar o llegar a Mítico. A veces uno juega a los juegos para divertirse. A veces, ¿no? Así que creo que es un mazo para variar un poquito, echarse unas partiditas. Además, también lo puedes jugar en modo casual con amigos y tampoco te vas a morir, ¿no? Y puede estar bien. Vale, la mano es decente. Tenemos... Tenemos la pos... Yo... En cualquier caso, la mano es decente. Me la voy a quedar. El problema es esta tierra, ¿no? Que entra girada. Pero, ¿por qué se lleva? Porque gana vidas, por cierto. No lo había comentado. Se lleva porque ganas vidas. ¿Queremos salir de veterano en un arca de primer turno? Me llama bastante la atención hacerlo. Vamos a salir con el veterano en un arca de primer turno y, si tenemos mucha suerte y nos robamos una tierra enderezada de segundo turno, lo mismo jugamos incluso el Sacerdote del Rito de la Sombra. Nunca se sabe. O podemos robar incluso el que gana contadores más uno más uno al ganar vidas. No ha ocurrido. Hemos robado otro mana blanco que no queríamos, así que simplemente vamos a jugar el Escaparate de la Oscura para buscarnos el color que nos falta, que es el color negro, y así ya estamos más tranquilos. ¿Qué mal funciona? ¿Qué mal funciona? Por Dios. Como habéis visto, he puesto el cursor encima del pantano y no se seleccionaba. ¿Qué mal funciona el buscador de cartas en el mazo de Magica Arena? Y me parece increíble que tras dos años, bueno, casi cuatro años que tiene el juego... No, ya tiene cuatro años. Siga así. No lo hayan cambiado y sigue siendo un infierno. Vale, vamos a ver. Tierra de turno. Bueno, podemos hacer el Purificador de Markov y empezar a intentar obtener algo de ventaja de cartas. O el Pacificador Ungido, para ver la mano del rival, ver qué narices tiene, creo que es la mejor de las opciones. Es más inteligente, vale. Emperatriz, Anuncio de la Boda... ¡Buuu! Es una Esper de Control súper complicada para nosotros. Le voy a nombrar Anuncio de la Boda porque tiene dos y es la carta que jugaría el siguiente turno. Me parece razonable. Además, la Emperatriz Cerrante, por ejemplo, el Pacificador no lo va a poder matar porque no se gira al atacar. Y la Emperatriz Cerrante solo mata que otras giradas, ¿no? Así que Anuncio de la Boda era lo más inteligente. El rival roba carta en su pase principal. Es un poco extraño, la verdad, pero bueno, allá él. Y... Y mira, viendo la mano que tiene, tenemos un problema, que es que nos va a jugar el Edgar el siguiente turno. De hecho, tiene maná para jugarlo. Estaba pensando si hacer el Sacerdote, porque nos falta un mana negro para activar su habilidad, pero no estamos nada lejos de activar su habilidad, si lo pensáis. Así que no lo voy a hacer, no lo acabo de ver del todo claro. Vamos a hacer Supervisor Motivante, robamos una carta, porque, ya digo, si robamos justo la Anticriaturas, se la vamos a liar. No ha ocurrido. Qué pena, con esto habríamos nombrado Edgar. Así que tenemos un pequeño problema para el siguiente turno, y es este Edgar, ¿no? 4-4 que nos frena. Por eso ha jugado el Supervisor Motivante, porque como vuela, pues va a seguir pasando. Además, incluso aunque le matásemos a Edgar, podría tripular el destino de bancos criminal, de modo que no podríamos atacar, ¿vale? Yo intento matar a Edgar, en respuesta tripula, y ya tiene un bloqueador al menos ese turno. Ahora jugaremos el Sacerdote, posiblemente, y el Pacificador otra vez, para verle la mano. A ver qué tiene. Y bueno, la verdad es que no está mal del todo la partida actual, ¿eh? O sea, no nos podemos preocupar demasiado, yo creo. Quizás antes de haber jugado el Sacerdote, hombre, también podemos atacar y hacer el Ganjo. Habría sido una posibilidad. Podemos matar este Edgar, pero creo que voy a optar por no matarlo. Vamos a hacer pacificado en un giro este turno. Y a ver qué mano tiene. Tiene dos anuncios de la boda, una misionera pirexiana, que no está mal tampoco, Takenuma y Emperatriz Cerrante. Vamos a nombrar la Emperatriz Cerrante para que cueste dos más, tanto jugarla como activar sus habilidades. Y estos son 4-4, ¿eh? Poca broma con ellos. No voy a atacar porque sería más un problema. Él bloquearía 100% seguro con Edgar, y al final él nos jugaría los anuncios de la boda, ¿no? Y entonces serían tokens bloqueadores, sería, yo creo, casi hasta contraproducente, seguramente. Ah, es que estaba leyendo si servía para activar habilidades. Efectivamente, sirve para activar habilidades. Así que, el siguiente turno con el Sacerdote podemos jugar la bagosa. Que puede estar gracioso. Vale, juega la misionera, que es un 2-3 vínculo vital, que lo juega obviamente para bloquear. Takenuma es interesante. Así que lo que voy a hacer es simplemente nombramos Clérigo, ¿no? Porque este señor es Clérigo y Humano. Vamos a nombrar Clérigo. Todas las cartas del mazo, quiero decir, todas las criaturas son Clérigo. Y vamos a activar su habilidad para buscarnos la babosa. También podríamos atacar, pero no merece la pena. Bloquearía aquí fácilmente, bloquearía aquí y ganaría dos vidas. Nos alejaríamos un poco de la victoria. Entonces, vamos a hacerlo después. Vamos a atacar primero con la curadora, que pasa seguro. Se queda ya solamente con 8 de vida. Y la babosa es buena. Sacrificamos el veterano de un arca que ya ha hecho su trabajo. Y además lo podemos incluso rejugar desde el cementerio más adelante. Y jugamos la babosa, que al final es la gracia del mazo, meter la babosa en mesa. El Asilcor tampoco estaría mal, porque le quedan muy poquitas vidas. Pero no, aquí hemos venido a jugar babosas. Así que todas sus criaturas ganan menos uno menos uno al final del turno por ese veneno, no sé cómo se llama, contador de fango que le pone ahí el rival. Se rinde. Ojo, que acabamos de ganar a una Esper de Control. Que es uno de los mazos así fuertes del formato. De hecho, es el mazo más jugado del Mundial, Esper. Bueno, era Esper Midrange. Pero bueno, esta puede ser Midrange de Control, la del rival. Una versión de ellas. Hay muchísimas versiones. Y era uno de los mazos más jugados del Mundial. No, era el mazo más jugado del Mundial por algo, porque era muy bueno. Y le hemos ganado con nuestro mazo. Y os ha estado muy gracioso. ¿Sabéis qué pasa? Esta partida ha sido genial, porque nos ha salido prácticamente todo lo que pueda hacer el mazo. Hemos puesto la babosa en mesa. Lo único que nos ha faltado es la criatura que gana contadores más uno más uno cuando ganas vidas. Ya con eso lo habríamos tenido todo. Así que bueno, ya digo, una primera partida, bueno, bastante chula, ¿no? Bastante divertida. ¿A que no pensabais que fuésemos a poner la babosa en mesa? Pues mira, a la primera partida. Yo la verdad es que no contaba con ponerla, pero mira, hemos tenido suerte. Ahora nos falta en la siguiente partida que podamos poner muchos contadores más uno más uno. Vale, otra vez va a ocurrir que no vamos a poder poner contadores más uno más uno, pero la mano es buena. El Asilcore de segundo es un buen comienzo. Y el Pacificador ungido de tercero, pues es una buena continuación. Y luego dos anticriaturas por si el rival lleva algún tipo de mazo de criaturas. Vamos a ver si no nos mata el Asilcore con un Destrizar o algo así. Sí, se viene el Destrizar. No pasa nada porque afortunadamente tenemos un segundo El Asilcore. Qué bueno es el Destrizar y qué poco se habla de él. Bueno, se habla mucho de él, ¿no? Roja, negra, midrange, posiblemente Rakdos, midrange y con subestimado Tenaz, ¿vale? Nos hemos hecho el pleno de... el mazo lleva tres El Asilcore y hemos robado los tres. Vamos a hacer Pacificador ungido en este caso, a ver qué narices tiene el rival en mano. Bueno, vale, uf. Tiene cartas muy buenas. Yo creo que la más dura sería incluso la Intrusa del Cementerio. Más dura incluso que la Fábula del Rompe Espejos. Así que voy a nombrar la Intrusa del Cementerio. Para que al menos no pueda jugarla el siguiente turno. Pero no son buenas noticias porque puede jugar Kikiyiki o puede jugar el Cosechador. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que con los agarres infernales podemos matar esto. Mira, no hemos robado tierra. Nada, vamos con el primer El Asilcore que conseguimos que no nos maten a la primera. Y pegamos de tres. Vale, de momento el subestimado Tenaz no hace falta que lo bloqueemos. Podemos vivir en paz. Sin hacer aquí bloqueos extraños. O sea, esto el subestimado va a pegarnos un par de veces. No importa porque, como podéis ver, con un poquito de suerte ganaremos algunas vidas entre la Emperatriz Errante, El Asilcore, si robamos Cuarta Tierra. Si hubiésemos robado Cuarta Tierra podríamos haber hecho El Asilcore y además tener el agarre infernal ahí preparado para matar lo que él pueda jugar, ¿no? Porque ya con cuatro de maná te puede hacer un Seolder. Por cierto, el rival es un valiente. Se ha descartado un subestimado Tenaz, ¿no? Creo. Estaba pensando, ¿no se ha descartado nada? Sí, sí. Se descartó un subestimado Tenaz. Volverá a atacar, supongo, con el 3-2. O Recton. Qué dura es porque para matarla hay que descartar una carta de la mano. Purificador Marco. Diría que es la jugada este turno. Primero hecho de aprovechar todo el maná. Y si ataco con el pacificador ungido me va a bloquear con el cosechador y el amor de sangre y ya está, ¿no? Así que simplemente no vamos a atacar porque él va a usar el cosechador para matar el Asilcor probablemente. Así que no le voy a dar la satisfacción de poder matarnos el pacificador ungido y poder jugar la intrusa del cementerio que sería un poco pesado, un poco molesta porque como podéis ver nuestras criaturas son pequeñas. 2-2, 3-3, entonces siempre van a sufrir bastante contra estas situaciones. A ver si robamos tierra nos hace bastante falta para matar este Kikiyiki y que nos sobren dos de maná para hacer una segunda jugada este turno. Bueno, puede pagar 5 por la intrusa del cementerio. O sea, podría jugarla ahora. Sabemos lo que tiene en mano. Una carta desconocida nada más, pero una Sokenzan, que no es muy importante ahora mismo. Y la intrusa sí, es bastante más pesada, bastante más molesta. Yo tengo una criatura en el cementerio, pero posiblemente acabemos teniendo más. Y el rival tiene una, pero posiblemente acabe teniendo más. Este purificador de Markov va a bloquear ahí. ¿Por qué? Porque no le vamos a poder sacar partido. No voy a llegar al final del turno habiendo ganado vidas y que me sobre maná para robar cartas extra. Así que bloqueamos su cosechador para que no pueda copiarlo con el Kikiyiki, aunque el Kikiyiki tiene must die. Kikiyiki must die, ¿vale? O sea, es fundamental. Y yo diría que llegados a este punto, nos interesa sacrificar el pacificador ungido. ¿Por qué? Porque es que esta intrusa del cementerio va a entrar en juego sí o sí. Puede pagar 5 por ella y de hecho solo tiene maná. O sea, le sobra el maná para ello. Así que voy a sacrificar el pacificador ungido. Salvamos el Asil Core. Ya sé que tengo otro en mano. Ya veremos qué hacemos con eso. Y vale. No robamos tierra one more time. Pero lo vamos a meter en un arca que está bastante bien para seguir ganando vidas. Y 100% hay que matar el Kikiyiki porque si no empieza a copiar estas cosas. Y game over, ¿eh? Kikiyiki vivo, morimos. O sea, así de sencillo. Hemos bajado 9 vidas. Estoy preocupado un poquito. Porque esto nos va a hacer perder una vida ya de por sí, simplemente al entrar en juego. Y además este ataque, ¿qué hago? Tengo que bloquear. Tenemos que bloquear para no perder la partida. Tiene 6 de maná, tiene esto y esto. Y además tiene estos que entran con prisa, los Shokenzan estos. De hecho aquí no sería locura empezar a plantearnos el tema de bloquear, ¿eh? De hecho tiene 4 y 3, 7. Puede hacer doble hechizo. 3 y 2, 5. Bajaríamos a 4. 3, 2, 1, 0. Me muero. No nos lo podemos permitir. Tenemos que bloquear. Además tenemos otro el Asilicor, ¿vale? Si por fin robamos la cuarta tierra. La verdad es que nos ha venido muy mal el no haber robado nunca esa cuarta tierra. Pero muy mal. Si robamos esa cuarta tierra y podemos hacer doble hechizo o jugar la Emperatriz Arante. Lo agradeceríamos bastante. Y Kikijiki, segundo Kikijiki de su parte. Ah, creo que nos va a ganar esta partida. Seguimos sin robar y yo creo que ya perdemos. O sea, no puedes aguantar mucho más tiempo en esta situación sin poder jugar tus hechizos. Necesitábamos la Emperatriz Arante o jugar doble hechizo, ¿no? El rival tiene, fijaos, 6 tierras. Nosotros nos hemos quedado en 3. Vamos muy por detrás en ese sentido. Y aquí, si atacase con la intrusa, tendríamos que bloquear a esa intrusa obligatoriamente. También tiene daño letal porque puede jugar subestimado tenaz desde el cementerio. Bueno, podemos bloquear aquí. Podemos bloquear al subestimado. Nos quedaríamos muy mal porque también esto nos haría de renal vida de 1 si ataca. 4 y 3, 7. Vale, si juega tierra puede jugar los dos subestimados y perdemos. Afortunadamente el rival no ha sido nada avispado. Y ha sacrificado la ficha de tesoro para robar una carta y descartar una carta con la ficha de sangre. Así que no le va a llegar el mana para hacer doble subestimado tenaz con prisa. Menos mal que no ha estado avispado ahí el rival porque si no, ya perdíamos. Oh, no. Liliana del Velo. Vale, tenemos que sacrificar el veterano lunarca. El rival va a atacar y nos va a exiliar este veterano lunarca para que no podamos jugarlo al siguiente turno. Y lo bueno, que no lo he comentado, tiene toque mortal. Es decir, que cualquier bloqueo ella lo gana. 100% tenemos que bloquear porque si no nos quedaríamos a 1. Nos quedamos a 2 pero le matamos esa intrusa. Y destruye bancos criminal. No podemos ganar sencillamente porque tiene estos dos aquí. Vale, cuarta tierra, toma ya, qué bien. Solo me ha costado 54 millones de turnos. Perdemos porque con los subestimados, más los dos tokens, los dos que tiene, más el destruye bancos, más el kikijiki, ya no podíamos ganar en esta partida. Bueno, un poquito de mala suerte en esta partida con los robos, con el atasco de tierras, pero no es normal. O sea, además es un mazo agresivo, un mazo agresivo de cartas de costes baratos. Deberíamos haber podido hacer más cositas con 3 de mana. O sea, el rival ha metido mucha presión, también es cierto, desde el principio. Y hemos estado siempre un poco ahí a contrapié. No hemos llegado a poder hacer ese doble hechizo que habría marcado mucho la diferencia. O esa emperatriz que nos habría ayudado muchísimo. Y quizás nos podrían haber llevado incluso a la remontada. Pero bueno, vamos a jugar una tercera partida. Vamos a hacer mulligan. ¿Por qué? Porque esta carta en la mano no la vas a jugar jamás. Esto ya son como 6 cartas. Y tenemos 2 tierras, pero la primera, la blanca entra girada y no vamos a poder hacer estos de primer turno. Y además sale el rival. O sea, que como sale el rival, robamos una carta extra. Mira, ha merecido la pena. Nos la vamos a quedar. ¿Y qué nos vamos a quitar de esta mano? Quizás alguno diría, quítate una de las tierras. Es una posibilidad de quitarse una de las tierras. Otra posibilidad sería quitarse la misionera o el sacerdote del rito de la sombra. O incluso la anticriatura. Pero no, no. Quiero una anticriatura. Vamos a arriesgarnos un poquito. Y vamos a quedarnos dos tierras, ¿vale? Porque como tenemos 3 robos antes de tercer turno, seguramente encontremos una tercera tierra. Pulsos de dedos, porque esto empieza mal. En cualquier caso, aunque no robásemos tercera tierra, bueno, mira, doble sacerdote no está mal. O misionera más sacerdote, 2-3 vínculo vital. El rival juega una Grixis. Vale, ya nos robó tierra, así que ya podemos estar un poquitito más tranquilos. Y de hecho lo que voy a hacer es meter la misionera pirexena de segundo turno en mesa. ¿Por qué? Por el vínculo vital aguanta 3. Es una Grixis midrange seguramente como la que ganó el mundial. Qué lástima. Ha durado poco en mesa. Y Kikiyiki por su parte, que es mala, es mala noticia para nosotros. Vale, tierra por aquí. Obviamente vamos a aprovechar todo el mana. Podríamos hacer doble hechizo, pero bueno, creo que es mejor un Supervisual Motivante y robar carta extra. Y la cuestión es si bloqueamos o no bloqueamos. Yo creo que deberíamos bloquear para no favorecer que pueda jugar múltiples hechizos el rival fácilmente, ¿no? Podemos no bloquear este turno, dejar vivo el Supervisor y hacer este doble hechizo para el siguiente. Guau, el rival ha salido muy bien. Y este tasador, la ventaja de cartas que le da, es muy dura, ¿no? Le vamos a meter una boss en mesa. O sea, es decir... Pues no voy a bloquear, voy a hacer lo que os estaba comentando. Vale, tenemos doble removal. Esto está bien, para matarse Oldred, Shiki, Kikiyiki. Estoy más tranquilo. Vamos a hacer esto y esto. Para tener un 2-2 con el que voy a bloquear a su token. Y a ver qué es lo que nos tira, porque nos puede tirar una esperanza en extinción ahora. Que, bueno, nos haría bastante daño. Tendríamos que sacrificar, supongo, la ministra viajera. Pero el siguiente turno, si robamos tierra, podemos meter la babosa en mesa gracias al sacerdote. El problema de la babosa es que te la mata con un agarre infernal. El rival llevará 4 agarres infernales también, probablemente. ¡Uh! Qué duro, nos lo acaba de exiliar. Y además, como tiene artefacto y encantamiento, ha podido hacer las dos partes, ¿vale? Porque tiene el Kikiyiki. Pues no podemos bloquear, nos comemos el daño, no pasa nada. Otra vez, otro sacerdote. Vale, pues vamos a hacer sacerdote. Y... Voy a seguir atacando. ¿Por qué? Pues la verdad es que castigamos un poco. Oye, y si atacamos con las dos, ¿nos lo jugamos a la carrera de vidas? Tendría 3 y 2, 5, bajaríamos a 9, él bajaría a 12, pero tenemos... Nada, vamos a matar ya el Kikiyiki. Bueno, espérate, vamos a esperar a ver qué hace él. Puede tener un contrahechizo, ¿eh? Si tiene un contrahechizo, nos destroza bastante. Vale, tiene un anticriaturas. Vale, pues vamos a aprovechar y levantamos el Kikiyiki. Ahora que parece que el rival no va a hacer mucho más. Y tenemos un problema. Bajamos a 11 y él pega de 5 en 5. Entonces la carrera de vidas está jugando completamente a su favor. Como no voy a bloquear, voy a darle más 1, más 0 a este supervisor. Ya sé que lo he hecho después del... Pero yo no sabía que él me iba a matar a sacerdote, así que está genial. Ganamos una vida igualmente, ¿no? Que al final es lo importante. La ventaja de cartas del trasador de cadáveres nos está destrozando. Pero bueno, el siguiente turno volvemos a repetir proceso. Pero nos tenemos que quedar bloqueando, ¿eh? Ya el siguiente turno nos toca bloquear porque estamos ya solamente en 7 de vida. Destruye bancos criminal, ventaja de cartas por ahí. Vale. Mira, después de este veteran en un arca voy a arriesgarme y creo que voy a seguir atacando. Y no voy a gastar el agarre infernal este turno. Bueno, la pregunta es, espérate, ¿voy a seguir atacando? Podemos quedarnos bloqueando igualmente. Es más, es que quizás necesitemos quedarnos bloqueando. ¡Guau! Hacer desaparecer. Todo problemas, ¿eh? Vale, no voy a... Es que no, no, no... Podemos bloquear aquí y nos quedamos, uff, súper justitos, ¿eh? No vamos a poder ni tirar ni la agarre infernal. Podemos hacer este bloqueo, nada más. Yo diría. Y quizás hay que hacer este bloqueo. En lugar de ganar una vida este turno, ganar 3 bloqueando, ¿no? Mira, va, damos turno. Joder, nos ha ganado de la forma más tonta. Jugando bichitos y atacando. No es como suele ganar la Grixis midrange, sino que es un mazo un poquito más elaborado. Pero la verdad es que ha jugado bicho, 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 ataco, ataco, ataco. Y nos ha metido presión y nos acaba ganando. Nos rendimos y jugamos otra partida más, ¿no? La última. Sigue con más removal, nada, no rendimos. La ventaja de cartas de los tasadores no solamente pone 3-3 en mesa. Es que además le da otra carta que él desea de entre 3 opciones. Va a coger removals y nos va a matar las criaturas. Bueno, no hemos salido y además hemos hecho mulligan. Handicaps importantes. Y en esta partida no tenemos mucha más excusa, ¿no? Simplemente esa, ¿no? Venga, vamos a jugar una partida más. Que me queda un poco ahí con un sabor de boca un poco agridulce. Porque realmente en la partida anterior nos quedamos atascados. Y en esta, entre el mulligan y... El mulligan y no haber salido. Pues al final, como dices, joder, creo que el mazo podría haber hecho algo más, ¿no? Vamos a ver si jugamos una última partida en la que salimos y no hacemos mulligan. También estaría bastante bien para ver el mazo en todo su esplendor, ¿no? Me gustaría poder jugar el que crece con contadores más uno, más uno cada vez que ganas vidas, ¿no? También estaría bien que saliese esa parte del mazo que no la hemos visto después de 3 partidas. Pero no, parece que Magick Arena no nos lo quiere dar. Pero sí ocurre una cosa. Hemos salido nosotros y no hacemos mulligan. Así que lo que estaba pidiendo me lo da Magick Arena. Muchas gracias, Magick Arena. Te lo agradezco enormemente. Y vamos a verlo en su esplendor el mazo. Vale. Monorred agro. Puede que no sea monorred. Puede ser una grul agro, roja-verde. Pero posiblemente sea monorred con Kumano contra Kakazan. Y esta salida es buena. ¿Nos lo va a matar? Sí, lo sé. Pero si no lo mata... Ah, pues es con verde y además con saludadores de la gala. Muy interesante, muy interesante. Vale, también es muy interesante este Yeren. Muy interesante el Yeren este. Nos hace perder vidas. Habría que matar los saludadores de la gala antes de que se nos vayan de las manos. Tenemos una forma de matarlos. Los voy a matar. ¿Para qué? También para aprovechar el turno en jugar una tierra que sé que va a entrar girada. Lo cual creo que es importante. Mana blanco o mana negro. No sé, da un poco igual, ¿verdad? Tenemos... El mazo usa muy poco mana negro. Usa casi todo blanco. Pero tenemos una tierra que da blanco en mano. Así que voy a elegir negro, ¿vale? Voy a elegir negro para tener doble negro. ¿Vale? Así tenemos doble negro y también tenemos doble blanco, por si acaso, ¿no? Es muy poco probable que necesitemos el doble negro, pero no es imposible, ¿no? He atacado, pues, porque no voy a bloquear a su grabado de Kumano con mi El Asilcor, que lo considero bastante más importante. ¿Vale? Su tercer turno es crucial para ver si vamos a ganar o no. ¿Vale? Esto no es muy peligroso de momento. Y, efectivamente, El Asilcor, el pobrecito, muere. Pero ojo, que con el ejemplar de Serra los vamos a poder rejugar desde el cementerio. ¡Ay, no! Con grabado de Kumano las criaturas cuando van al cementerio se exilian, ¿vale? Cuidado con eso. Podemos hacer el ganjo si hacemos El Asilcor este turno. Así que nombramos clérigo con esa tierra. Y jugamos El Asilcor, nuestro segundo El Asilcor. Y a ver si no nos lo mata, porque si nos lo mata se exilia por culpa del Kumano. A ver si ataca primero y podemos matar el Kumano con El Ganjo. ¡Escui! ¡Uf! Otro problema. Vale, vamos a bloquear el token 1-1. Vale, y El Ganjo por aquí a tu grabado de Kumano, que es lo más molesto. Ya sé que Scui es más peligroso, pero aunque parezca mentira, está resultando más complicado ese otro tema, ¿no? ¿Vale? Vamos con el ejemplar de Serra. 100%. De hecho, podríamos incluso... ¡Ay! Podemos jugar tierra de turno, claro, que además va a ser tierra que nos da una vida. Cierto, cierto. El ejemplar de Serra ha jugado cualquier permanente, de coste 3 o menos. Lo que pasa es que como muchas veces no tienes tierras en el cementerio, no me acordaba de ello. No quiero bloquear con el Asilcor. No quiero bloquear con el Asilcor porque no tenemos otra copia. Bueno, si bloqueamos con él, lo rejugamos con el ejemplar de Serra. Ah, vamos a bloquear con el Asilcor. Porque es la carta que vamos a rejugar. Podríamos rejugar del cementerio la tierra. Esperamos a no bloquear con el... Bueno, si se gira tanto, a lo mejor sí, ¿eh? Vale, hemos ganado la partida. Hemos ganado la partida. Tenemos 15 viras todavía. Y ya estaría esto. Jugamos el Asilcor, Supervisor y aquí el rival se va a rendir. Muy buen turno, además. Rejugamos el Elas. No sé, a esta os lo decía, se iba a rendir. Toma Grulagro. Guau, bien, vale. Ya me he quedado mucho más satisfecho. Como veis, el mazo no es el mejor del mundo. Pero es muy molón, muy, muy molón. Tribal, ganas partidas, otras las pierdes. Pero siempre lucha, ¿no? Siempre lucha y tiene bastantes jugadas bastante guapas. Yo considero que este tipo... Esto es Magic. Este tipo de mazos y este tipo de partidas, ¿no? De un Tomaidaka que los dos jugadores hacen sus cosas, ponen sus cartas sobre la mesa, interactúan y todo esto. Y por eso es una pena lo del mundial que vimos ayer. Entre ayer, Expert Midrange y Griexys Midrange. Porque son mazos demasiado sopesados, ¿no? Demasiado lentos quizás, monótonos. Sí, muy profundos quizás y todo eso. Pero como que al final no son nada entretenidos. Son bastante aburridos, ¿no? Sobre todo en comparación con lo que hagamos de ver. Si se puede jugar algo original y divertido, ¿por qué no hacerlo? No hay que jugar Magic para ganar. Hay que jugar Magic para divertirse. Hay que jugar Magic para ganar. ¿Qué es lo que pensáis? Me gustaría leer eso en los comentarios. Creo que puede ser un tema de discusión de lo más interesante. Y además sé que solamente vais a comentar los que llegáis hasta aquí, hasta el final. Porque muy poquita gente llega hasta el minuto. ¿Qué minuto? Son 33 de vídeo. Así que, bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado tanto como yo me lo he pasado de bien jugando. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!